Ahora los comerciantes del Corregimiento del Centro tendrán la oportunidad de vender sus productos y servicios por medio del mercado campesino que se llevará a cabo los domingos cada 15 días en el Corregimiento. El mercado nace de la necesidad de nuestros productores para poder comercializar sus productos. Esta es la segunda versión, tenemos apoyo de Copetrol Oxy y del señor contratista Luis Fernando Acevedo y la participación de todos los productores del Corregimiento del Centro y unos del Corregimiento del Llanito que los invitamos a que nos acompañaran. La comunidad en general que quiera visitar y comprar en el Corregimiento del Centro en este mercadillo campesino estarán invitados a participar y conocer esta nueva versión, un espacio donde los comerciantes venderán diferentes alimentos. La oportunidad de nosotros desprendernos un poco de la parte del petróleo, ser productivos, ser unas personas capaces de desarrollar nuestros propios negocios, nuestros propios productos. Ofrecemos huevos, cachamas, pollo semicriollo, huevos semicriollo, tomate, diferentes clases de comida. Cada 15 días los comerciantes se dirigen a sus puntos de venta ubicados en Pinchote al lado de la Estación de Policía Nacional del Corregimiento del Centro los días domingos desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.